Música Hola mis hermosas, bienvenidas una vez más a este su canal Bueno pues primero que nada quiero agradecerles por estar aquí conmigo y por venir a ver mis videos Y bueno como ustedes ya pudieron ver aquí en el título de abajo, el día de hoy les traigo este video que es una lista de conmigo para celebrar Navidad y Nochebuena Y bueno pues es un maquillaje muy hermoso con mucho glitter ya que es un maquillaje que va muy de acuerdo para celebrar este hermoso día Y bueno pues si quieren ver como fue que lo hice no se muevan y quédense a ver conmigo el paso a paso Vamos a empezar utilizando una prebase para rostro, yo estoy utilizando esta prebase de la marca Clinique Pero ustedes pueden utilizar cualquier prebase que esté a su alcance Voy a estar aplicándola con mis manos y bueno voy a estar masajeando al mismo tiempo Vamos a aplicar muy muy bien para que así nuestro maquillaje nos dure por más tiempo y luzca más hermosa Voy a estar utilizando mi base de MAC que es la Studio Fix Uso el tono NC40 y bueno voy a estar colocando con mi dedo y después voy a estarlo esparciendo muy bien por todo mi rostro utilizando mi Beauty Blender Voy a aplicarlo muy muy bien para que así quede muy bien difuminada y no queden las plazas de maquillaje Y bueno voy a comenzar primero con este paso ya que eso casi siempre lo hago después de que maquille mis ojos Pero hoy quise hacerlo de diferente manera Voy a estar hidratando mis labios con este bálsamo de IOS Y bueno esto va a servir para que mis labios no se resequen a la hora de hacer mi maquillaje Voy a hacer también mi contorno, estoy utilizando este concealer de LA Girl Que bueno pues como ustedes ya podrán ver me encanta, me encanta mucho ya que siempre lo uso casi en la mayoría de mis maquillajes Y bueno voy a estar perfilando también mi nariz Y voy a aplicar también un poquito en lo que es mi frente Y bueno voy a aplicar un poquito más ya que ya la botellita esta ya casi no tiene, ya se está terminando Y bueno ahora con mi Beauty Blender nuevamente voy a empezarlo a difuminar Vamos a difuminarlo muy bien Recuerden este paso es solamente aplicar y difuminar Y bueno no se expanden que ya va a quedar así mi rostro chicas Esto es solamente el comienzo así que bueno vamos a hacerlo poco a poco y muy detalladamente Voy a estar utilizando mi pomada de Anastasia Medium Brown para hacer mi ceja Y bueno perdón chicas si por ahí en mi uña ven algo raro Es que estaba lavando mi Beauty Blender y no me percaté que quedó jabón en mi uña Pero bueno ya después que me di cuenta lo quité ya que este se mira un poquito feo Pero bueno voy a hacer mi ceja chicas y esta es una manera nueva que estoy empezando a hacer mi ceja Para que no se vea muy cargada Ustedes déjenme saber en los comentarios si les gusta Bueno yo quiero ir perfeccionando más en mi ceja pero bueno eso ya será poco a poco Y bueno voy a estar utilizando como prebase de sombra mi Paint Pad de MAC Este es el Pantherly y con esta brochita de pelo sintético voy a estar aplicando en todos mis párpados Bueno en mis dos párpados móvil voy a estar colocando para después aplicar mi sombra Estoy utilizando esta paletita de Wet n Wild que es la Vanity Y bueno el primer color que voy a estar usando es un tono marrón muy bajito Y con esta brochita de difuminar lo voy a estar colocando en toda mi cuenca Esto nos va a servir como tono de transición Ustedes pueden utilizar cualquier color café bajito, marrón bajito que tengan Para hacer su sombra de transición A mi me encanta mucho utilizar estos tonos ya que hace que la cuenca se defina aún más Y bueno pues luzca un ojo más grande ya que como ustedes saben mis ojos son muy pequeños Y bueno voy a estar utilizando también esta sombra individual de MAC Que es la Rune, esta es una sombra en tono naranja que también me encanta mucho para usarla como sombra de transición Y bueno le da un efecto aún más bonito a mi cuenca Y bueno también la voy a estar colocando encima de donde coloqué el tono marrón Y con la misma brochita voy a estar utilizando la misma brochita y la voy a estar difuminando muy bien Ahora voy a estar utilizando esta sombra individual de Urban Decay que es el tono vainilla Y con una brochita de aplicar color voy a estar colocando en el arco de mi ceja Esto va a servir para darle luz a esa área Y bueno disculpen mi ceja chicas ya que anda ya un poco peludona Pero ya este ya ahora ya fui a sacarla Y bueno ahora voy a difuminar nuevamente entre el tono vainilla y los tonos de transición Para que así no se vean las marcas y así se vea un tono más difuminado Voy a estar utilizando también esta sombrita bien bonita de MAC en la Sketch Y bueno esta más que nada va a ser como mi sombra que le va a dar el toque especial a este maquillaje Voy a estar utilizando esta brochita de BH Cosmetics que es una brochita pincelada Y voy a estar haciendo como un cut crease De esta manera Si ustedes no tienen estas sombras hermosas no se preocupen Pueden usar cualquier sombra que ustedes tengan Solamente que se le dé el parecido a los colores Hay tantas sombras parecidas No necesariamente tienen que usar las sombras que yo estoy mostrando Y bueno voy a hacer mi cut crease así de esta manera y poco a poco Y bueno para ahorrar tiempo hice ya un ojo Y de esta manera es como va a quedar mi maquillaje Ahora voy a difuminar la sombra que ya había puesto Lo voy a difuminar un poquito con este pincel Para que quede más bonito, más degradado Y bueno voy a estar utilizando de la paletita de Waits and Wild Este tono que es como un tono dorado muy bonito Con esta brochita de aplicar color voy a estar colocando en toda mi almendra A toquecitos lo voy a estar haciendo muy suavemente Para que así mi párpado no se arrugue Ya que ustedes saben que cuando aplicamos la sombra muy bruscamente suele arrugarse Y bueno voy a hacer ahora mi delineado Estoy utilizando este delineador que es uno de mis favoritos Me encanta, me encanta mucho Y bueno ya que ayuda mucho para que el delineado quede más bonito Sin necesidad de aplicar un tape Y bueno lo voy a estar haciendo Voy a estar aplicando encima este corrector de quejel javide Que me encanta Utilizando la brochita con la que hice la ceja Ya que también me encanta mucho porque es muy precisa para colocar ese delineador Y bueno también voy a estar utilizando este pegamento de e.l.f. Es un primer para glitter Que me encanta también ya que es muy bueno Y voy a estar colocando el glitter Estoy utilizando este glitter muy bonito de Bisú Que la verdad hermosa estoy enamorada de estos glitters Ya que son muy muy finitos Y bueno hacen que nuestro ojo no se haga así muy brusco No se vea feo el maquillaje a la hora de aplicar este tipo de glitters Y bueno ya que lo he aplicado voy a utilizar esta sombra de Urban Decay También que es una sombra negra Y voy a darle un poquito de profundidad a mi ojo Voy a estarlo aplicando arribita de donde aplique el glitter Y solamente va a ser muy muy poquito Y como les digo hermosas esto va a ser para darle profundidad al look Y bueno ahora vamos a aplicar una pestaña postiza Estoy utilizando estas pestañas hermosas que me encantan Que se han convertido en una de mis favoritas Ya que son muy hermosas Y aparte también se ven muy dramáticas Y bueno pues a mi en si estoy súper enamorada de estas pestañas Si quieren saber que pestañas son Déjenmelo saber y aquí abajito en la cajita de información Les voy a estar dejando el link para estas pestañas Y bueno mis bellas ahora voy a estar usando Mi lápiz negro tinta line de Bisú Voy a estar colocando en mi línea inferior de mis pestañas superiores También estaré colocando en mi línea de agua Y ahora voy a utilizar nuevamente mi sombra negra de Urban Decay Y voy a estar aplicando en mi párpado inferior Muy por debajo de mis pestañas De esta manera Y también lo voy a estar aplicando también con la brochita pincelada Y ahora voy a utilizar nuevamente la sombra de MAC Que es la Sketch Y con la misma brochita voy a estar aplicando y difuminando al mismo tiempo Para que así se vea un poquito ahumado también mi párpado inferior Y bueno ahora voy a estar utilizando nuevamente la paleta de Wet n Wild Y voy a dar un poquito de luz a mi labrimal Ya saben que esto nos ayuda para abrir nuestra mirada Y bueno a mi en lo particular me encanta mucho como queda Y bueno ahora voy a aplicar máscara de pestañas Estoy utilizando esta máscara de Mary Kay Y bueno por ahí si miran mi pestaña despegada Es que aún no la he juntado con la pestaña natural y la pestaña postista Pero bueno eso ya quedó solucionado Utilicé esta brocha para limpiar el glitter que cayó en mi rostro Y bueno voy a estar aplicando este corrector de NYX Que ya es uno nuevo ya tengo el repuesto Y bueno con mi beauty blender lo voy a estar esparciendo muy bien en todas mis ojeras Esto va a ayudar para limpiar el maquillaje y también para iluminar Y de paso para tapar un poco esas horripilantes ojeras que me cargo Y bueno mis bellas para sellar todo lo que he puesto en mi rostro Estoy utilizando este polvo que me encanta de Laura Mercier Lo voy a estar colocando en mi rostro con esta brochita Y bueno lo voy a dejar reposar un poquito Y mientras tanto voy a aplicar directamente a mis ojeras Ya que como ustedes saben yo soy de muchas ojeras Y por lo tanto tengo que colocar muy bien el polvo en esa área No puedo dar el lujo de colocar nada más el polvo así como así Así que bueno También voy a estar usando un poquitín 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 de este polvo compacto de MAC Que es el medium dark Es el que yo utilizo Y bueno ahora voy a estarlo esparciendo muy bien Junto con mi polvo de Laura Mercier en todo mi rostro Muy muy bien para que no se vea que traemos máscara Vamos a aplicarlo también en nuestro cuello Difuminar muy pero muy 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 bien Y bueno para sellar mi contorno hermoso estoy utilizando mi paleta de Kat Von D Y también con mi brocha de Kat Von D Que me fascina Voy a sellarlo de esta manera Y bueno me encanta la verdad esta paleta ya que es muy completa También voy a estar colocando mi frente Y también de la misma paleta voy a estar utilizando este tono Que es como un tono amarillito Que va a ayudar también a darle luz a lo que es el área de mis ojeras También abajo de donde apliqué el contorno Y bueno también en mi nariz, en mi frente Y bueno ahora vamos a difuminar nuevamente con la Kabuki Difuminar muy bien para que no queden las marcas También voy a estar perfilando mi nariz Ya saben que siempre lo hago chicas Porque bueno mi nariz es un poco grande y chata Así que bueno eso ayuda para hacer el efecto de una nariz más definida Más perfilada Y bueno también lo voy a estar difuminando Y bueno ahora voy a estar utilizando rubor Mis bellas estoy utilizando este rubor muy hermoso de MAC Que bueno aún no recuerdo el nombre Pero aquí les va a estar apareciendo aquí abajito Por un lado de la pantalla Voy a estar aplicándolo con mi brochita favorita de BH Cosmetics Que es mi brocha abanico Y como ustedes saben me encanta Ya que deja un rostro más definido Más perfilado Y bueno como iluminador estoy utilizando este iluminador De The Balm Cosmetics Que me encanta también Con esta brochita lo voy a estar colocando Ya saben como siempre en mi nariz En mis mejillas y en el arco de cupido Voy a estar utilizando este delineador de MAC Que es el Spice Este es un delineador tono natural Y bueno me encanta mucho Me encantó mucho como dio el efecto Con este maquillaje y este tono de delineador Y bueno pues también Con el tono de labios Que estoy usando Que es este Por aquí les voy a estar dejando el nombre Ya que la cámara no lo captó muy bien Es un tono nude En terminado mate Muy muy hermoso Me encanta Pero en el labial Ustedes ya saben que es opcional Si a ustedes no les gusta Como queda el maquillaje Con este tono Ustedes pueden utilizar uno más fuerte Pero yo en mi quise utilizar Este labial Porque a mi me encantó Y bueno pues si quieren dejarlo así Lo pueden dejar Y si no pueden utilizar un gloss Para que se vea aún más glamoroso Yo lo quise utilizar Porque a mi me encantó el efecto Como se vio Se vio como más glamoroso Como más elegante Así que bueno Yo estoy utilizando este Gloss también de MAC Que me encantó el resultado La verdad Espero que ustedes también Y bueno mis hermosas En mi rostro Este es mi resultado final Me encantó la verdad Espero que ustedes también Este es un maquillaje Que ustedes pueden utilizar Para este día tan especial Como lo es Navidad Nochebuena O también lo pueden utilizar Para fin de año Y bueno mis hermosas Ahora vamos a pasar Con lo que es el cabello Y bueno pues En si en mi cabello No hice la gran cosa Yo hice unos rizos Pero bueno Los hice fuera de cámara Ya que si es un poco Tardado hacerlo Pero bueno Si ustedes quieren saber Como es que yo lo hago Pronto les estaré haciendo Un video más detalladamente Para que ustedes vean Como es que yo hago mis rizos Y bueno pues ya ha quitado El clip que traía Sosteniendo mi pelo Y bueno acomodándolo Poco a poco Ya pues este es Mi resultado final A mi me encantó Me encanta mucho Como luce mi pelo Con estos rizos Y bueno Ahora les voy a mostrar El outfit Y mis accesorios Voy a estar utilizando Un vestido En tono vino Que es un vestido Muy bonito Estoy utilizando Como accesorio Estos aretes Y bueno También estoy utilizando Este brazalete Con este anillo De perfume Estoy utilizando Este perfume Que me encanta Que es el Michael Kors El gold Y estas zapatillas Negras Muy muy bonitas Y bueno Este es mi outfit Y bueno Mis hermosas Así es como Lucen ya Mis accesorios Puestos Ahora voy a estar Colocando Mi perfume Yo coloco En la muñeca De mi mano Y después Debajo De mis orejas Y bueno Voy a estar sellando Mi maquillaje Con Mi fix gloss De MAC Y bueno Mis bellas Pues nuevamente Les vuelvo a mostrar Mi maquillaje Ya terminado Con el peinado Y ya con los accesorios Puestos Así es como Luzco La verdad A mi se me hizo Muy bonito Espero que a ustedes También les haya gustado Les dejo Muchos besos Y bueno Pues ahora Les muestro Mi outfit Ya puesto Esta es la manera En la que yo Visto No vengo a imponerles A ustedes Modas Solamente Vengo a compartirles Un poquito De como es Que a mi me gusta Lucir Para ese día Tan especial Que es Navidad Y noche buena Claro que Después encima Me pondré Un abrigo Por si voy a salir Afuera Pero si voy a estar Adentro pues Voy a estar Vestida de esta manera Espero que a ustedes Les haya gustado Mucho este video No olviden Dejarme un like Si este video Les gusta Y también Dejarme Sus comentarios Que opinan Si les gustó Y bueno Pues si harían Este maquillaje Les dejo Muchos besos Muchos Muchas Muchas bendiciones No olviden Suscribirse Si aún no están Suscritas A ese Su canal Y bueno Pues Sin más ni menos Su amiga Marie Rowe Que las quiere Mil Nos vemos Hasta la próxima En un siguiente video Y que pasen Una hermosa Feliz Y muy bendecida Navidad Hasta la próxima Bye